Senador, buenos días. El asunto del fuero constitucional, la minuta está con ustedes, pero a parecer ya se hizo una fe de ratas en donde, por cierto, el Ejecutivo no queda, ni siquiera queda en los suspensivos, ni en el cuarto, ni en el quinto párrafo. ¿Qué es lo que ocurre con lo que les mandó la legisladora? A ver, todavía no. Yo no la conozco. Sé, porque me dijo el vicepresidente de la mesa directiva que me haría a la Cámara de Diputados una fe de ratas. Yo no la conozco. La voy a esperar. Sé que llegará en el transcurso de hoy o mañana. No está todavía aquí en el Senado de la República. ¿No? Porque ya la tiene el presidente de la mesa directiva. Sí, yo soy el presidente de la Junta de Coordinación. Si la tiene, se la voy a pedir. No la conozco. Me dijo el presidente que mandaban ya una fe de ratas. Pero bajo la junta, sí, senador, según la cual, ni siquiera aparece el presidente de la República como servidor público. Déjenme, lo veo. No lo he visto. En el momento que lo vea, les doy una opinión. ¿Senador? ¿Sí? Aquí es que estoy destacando el presidente de la ley de víctimas. Hoy el PAN va a presentar nuestra iniciativa, parte de las adiciones que presentó ayer. Es correcto. La pregunta es, ¿el Senado entonces se va a frenar la aprobación de la ley de víctimas o van a mantener el acuerdo del resto de las cosas políticas en torno a la propuesta de las organizaciones sociales y sacar esa parte? Vamos, el día de hoy va a sesionar cuatro comisiones, derechos humanos, justicia, gobernación y estudios legislativos y estudios legislativos segunda. Van a sesionar a partir de las cuatro de la tarde. Hoy habrá dictamen aprobado por estas comisiones y mañana pasaremos esta ley de víctimas en primera y dispensaremos la segunda lectura. Estamos tratando de incorporar algunas cuestiones que tiene inquietudes el PAN. Se va a trabajar en el transcurso de la mañana, pero lo que sí es contundente es que mañana tendremos ley de víctimas que haya salido aquí del Senado de la República. En cuanto al nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál sería el planteamiento del PRI para que haga su desempeño en esta responsabilidad? Es una posición clave para el Sistema de Seguridad Nacional. Es quien platica con los señores gobernadores y baja los recursos del presupuesto de egresos. Ya se había tardado mucho este nombramiento. Estoy seguro, él es un hombre con una enorme experiencia. Es un hombre que conoce perfectamente el Sistema de Seguridad Nacional y estoy claro que hará una enorme coordinación con los gobernadores para bajar esta lastre que lastima a todos los mexicanos, que es la inseguridad. Yo creo que nadie puede estar conforme con lo que pasa todos los días en materia de seguridad en el país. ¿Qué le pediría al PRI comunicada? Que se ponga a trabajar en coordinación con todas las autoridades de seguridad, con la defensa, con la marina, con la policía federal, con los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, que lo haga coordinadamente para bien de México. Gracias. Gracias.